hola niños vamos a hablar de algunos problemas de lógica matemática en el día de hoy y bueno vamos a hacerlo con mucho cariño escuchen bien estén bien aplicados juancito si tienes tres carros y compras dos más que resultado te da mínimo que debe ser hijo de lorenzo mendoza no el resultado es que tiene cinco carros un enchufado maeto no son problemas que estamos discutiendo ni cinco carros un problema maestro son cinco colas que hay que hacer pecha gasolina bendito sea el señor el creador mi papá no hace con la pecha gasolina maeto bueno carlito seguro que tiene un amigo que es bombero de gasolina verá no no tiene carro bueno pero estamos hablando en sentido metafórico maestro es un talco verdad susanita mira susanita si para un concierto se venden 30 entradas por internet y 20 en la taquilla cuántas entradas en total se vendieron ninguna maeto como que ninguna estamos en carencia ni nadie va a comprar esa vaina hasta quédate en casa usted no pueden responder nada bien yo vanito si tú tienes cuatro manzanas y yo me como dos a esto lo mató a coñazo pero yo vanito no digas eso saca primero la cuenta la cuenta que tengo como cuatro años que tengo como una manzana y usted se venía a comer los míos 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 lo único que me trae los sabe pero quiero cambur y de vaina pero no los estamos imaginando no es real lo que estoy diciendo igual yo me imagino que yo lo mató a coñazo no lo digas otra vez así que me da mi manzana y mire es una resolución de problemas por eso ese problema lo resolvemos ya y aquí no puede ser dios mío más esto verá que nosotros nos morimos porque adán tiene una jeva y le comió la manzana una jeva no es eva la esposa de adán eva maestro pero primero a dar le estaba comiendo la manzana a la jeva oh dios como usted no se puede dar ni una clase sencilla igual es una jeva no andaban desnudo para arriba y para abajo como mi papá su papá está desnudo para arriba y para abajo no mi papá es una jeva perdón su papá se cambió de sexo no pero mi mamá dice que cuando le da un dolor se comporta como una jeva bueno así dicen las mujeres de uno no es que ustedes no saben el dolor que es parir tampoco susanita pero tengo más probabilidad que usted mi mamá dice que mi papá como que le gusta a mi padrino sale más con él que con ella son insoportables no puede ser que se expresen así de sus padres la familia es la base de la sociedad debe estar constituida por papá mamá e hijo que hacen los papás en la casa carga agua no en el día con la otra y en la noche para el rancho no por mí me televisión no puede ser y entonces su mamá que hace salió a trabajar y ustedes llevando coñazo de la abuela no chico definitivamente la estructura de la sociedad se acabó hablamos luego niños